El gaucho primer patriota De potro como su instinto Abrió un camino distinto Con rústicos elementos Llevando un lazo a los tientos Y boleadoras al cinto Soldado en esos momentos Sin ser militar de oficio Sin reclamar beneficio Galones o monumentos Constructor de los cimientos De una patria sin virreyes Por no conocer más leyes Que dar a sangre de sus venas Luego a las tierras ajenas Darás una yota de bueyes Después de heroico tributo Se quedó el gaucho sin nada Por eso la tierra naba Se viste siempre de luto Se emboró y quedó sin el fruto Que ganó desde los llanos Fueron sacrificios vanos Y hoy en su suelo nativo Son nietos del gaucho altivo Desheredados paisanos Y sigue siendo el primero En su brega desde abajo Temblado para el trabajo Como antes fuera guerrero Ven sus hijos el sendero Que conduce a la esperanza Hasta que un sol de enseñanza Diluya la oscura broma Y que afirmen con la pluma Lo que ayer ganó su lanza Argentino, americano En la idea y en los hechos Impulsivo y corajudo En los embates guerreros Recibió sendas heridas En Zanzana y Nazareno Y le pidió a sus soldados Para seguir combatiendo Lo alzaran sobre el caballo Así fue Emanuel Dorrego Temperamental en todo Bromista en los campamentos Pudo hasta indisciplinarse Pero puesto en el gobierno Supo muy bien donde iba En defensa de su pueblo Ni emperador de Brasil Ni centralismo porteño Le entreveraron las huellas Que marcó Manuel Dorrego Cada vez que algún retazo Perteneciente a este suelo De las provincias unidas Anduvo corriendo un riesgo Se alzó con su voz valiente Reclamando ese derecho Y por la soberanía Él supo jugarse entero Así cruzó por la vida Luchando Manuel Dorrego Allá por el 26 Diputado en el Congreso Pedía el derecho cívico De los sirvientes a sueldo Excluidos de votar Con el absurdo pretexto Que el depender de un patrón Ataría sus pensamientos En defensa del humilde Se alzó el verbo de Dorrego Por una América unida Compartía el alto sueño Que tuvo Simón Bolívar Inconcretado en el tiempo Por intereses extraños Ajenos al sentimiento De los hombres que lucharon Y que hasta su sangre dieron A veces incomprendidos Como fue Manuel Dorrego Del 27 al 28 En su gestión de gobierno Propulsó el federalismo Que siempre fuera su credo Y cayó buscando luz Entre las sombras envueltos No pudo montar de vuelta Como lo hizo en Nazareno Y en un 13 de diciembre Se apagó Manuel Dorrego Allí en la estancia de Almeida Se ordenó el fusilamiento Con un pañuelo amarillo Sus ojos enseguecieron Cuando el padre Juan José Lo acompañaba en silencio Sonaron ocho disparos Y quedó escrito en un pliego Besos para esposa e hija Que Dios proteja mi suelo Ahorre en sangre de venganza Firmado Manuel Dorrego Una vivienda humilde De cobijo de pequeño A quien fuera el más grande De la banda oriental Allí bajo ese techo Habrá crecido el sueño Que estuvo con el tiempo Valor universal El sauce del arroyo Le habrá dado la sombra Y bajo esa sombra Toda la luz creció Hoy es un pago el sauce Que la historia lo nombra Y la vivienda humilde De gloria se llenó De los ranchos que habían No quedan ni taperas La casita de piedras Y en el tiempo fiel Se ha llenado de libros Que anuncian primaveras Ilustrando orientales Como lo quiso él Viene de tierra araba El apellido artigas Buscando en sus ancestros Del suelo aragonés El tiempo ha colonado Con rutilar de espigas Los campos donde el héroe Pasará su niñez Hoy un pago labriego En cada surco traza Renglones de esperanza Hacia la claridad Y guarda con respeto Sacrosanto esa casa Donde creció la patria Rumbo a la libertad Una vivienda humilde Cobijo de pequeño A quien fuera el más grande De la banda oriental Allí bajo ese techo Habrá crecido el sueño Que tuvo con el tiempo Valor universal Si no me hubiera criado Si no me hubiera criado Entre criollos verdaderos Curtido por los pamperos Y a soles fuertes tostados Si nunca hubiera cantado De un fogón al resplandor O despreciar el calor natural Que hay en su brasa Renegando de mi raza Ya no sería payador Si con aire intelectual Si con aire intelectual Para aparentar ser culto Cantar aladeando el bulto A mi raíz natural Si a mi acento regional Le destiñera el color O si me armara el fervor Que siempre al pueblo le doy Dejando de ser quien soy Ya no sería payador Si por ostentar más brillo Si por ostentar más brillo Que mis brillos naturales Con empaques doctorales Dejara de ser sencillo Si me extraviara en el trillo Creyendo ser superior Árbol sin hojas Ni flor que muestra Sus ramas secas Con vanas palabras huecas Ya no sería payador Yo hablo en el mismo lenguaje Yo hablo en el mismo lenguaje Que mis abuelos hablaron Los que con sangre regaron La imponencia del paisaje En mi sencillo mensaje Anda mi mundo interior Sin precisar más honor Ni reclamar más fortuna Que el orgullo de mi cuna De ser criollo Y payador Que el orgullo de mi cuna José Hernández ha plasmado su vida en el Martín Fierro, la injusticia y el destierro que ahí mismo lo habían golpeado. Fue del gaucho abanderado con esa pluma viril que alumbró como un candil con una luz fraternal sobre la banda oriental su Argentina y el Brasil. Es una preciosa idea y se la acepto contento dando luz al pensamiento que en el cerebro aletea. Tan grande fue la tarea y tanto Hernández camina si el recuerdo lo ilumina, buen payador oriental cántele al poeta social y a su moral cristalina. Es testigo el libro escrito del poeta en sus andanzas como una luz de esperanza, joder rebeldía un grito. No fue leyenda ni mito, fue ese gaucho río platense oriental o río grandense que la halló en tierras hermanas en Rivera o en Santana o en su cuna bonaerense. Cierto es que peleó en cepeda y se jugó por pavón tan fiel a su condición suceda lo que suceda y del fogón en las ruedas era su palabra un rayo a sus hombres sin desmayo los alentó con su imán porque él era el capitán de los gauchos de a caballo. Anduvo en suelo entre rianos o en el bravo paisandú lo llevaba a la inquietud de hacer tribuna del llano con su ideal profundo humano nos dejó su pensamiento literario monumento del que fue junto a sus ansias soldado por circunstancias y poeta de nacimiento. Se lo vio allá por corriente con don Evaristo López recorriendo en dos galotes periodista y combatiente por su fibra de valiente sufre sin decir un ay duro como el Ñan Dubái como esa tea encendida en la embe juega la vida y en el arroyo garay por el luminoso ejemplo que alumbra el verso hernandiano defendiendo a sus hermanos junto al gaucho lo contemplo y yo mis ansias retemplo en sus profundos ideales perdurará en los anales poeta gaucho y peregrino en su desir argentino y en mis torovas orientales se me hace que oigo el tañido del se encerró en la mañana de una madrina tobiana que ya muy lejos se ha ido a veces medio dormido salí a campear la tropilla al soltarse el gargantilla que me servía de nochero salí por ese potrero con escugarche en la gramilla y cuando había ser razón por momentos me paraba por si el badajo escuchaba dándome una orientación allí va de la intuición que tiene el hombre del llano y cuando ubicaba al ruano que paraba campo abierto ya era dueño del desierto con un silbido orejano ya en el corral enfrenaba un flete y con todo esmero le acomodaba el afero y pa'l campo enderezaba prolijamente observaba el estado del ganado algún alambre corta o al punto dejé ingerido como levante un caído ocurre alguna bichada y después de haber cumplido volvía despacio pa'l rancho mientras que el sol a lo ancho del cielo se había subido hoy tanto tiempo ha corrido que a la linda edad temprana la veo lejana, lejana y aunque al recuerdo me aferro casi ni escucho el cencerro de la madrina tobiana como abrazado a la tierra martín fierro en el desierto martín fierro en el desierto solitario con sus penas lloraba su amigo muerto lloraba su amigo muerto algo así como un gemido el viento le transportaba que el viento le transportaba sin rumbo pero el destino para ese lado lo llevaba para ese lado lo llevaba un cuadro tremendo halló una cautiva lloraba una cautiva lloraba brutal altivo y feroz un indio la castigaba un indio la castigaba fierro lo encarra resuelto silba en el aire un bolazo silba en el aire un bolazo como quien cobra y da el vuelto lo desprende de un hachazo lo desprende de un hachazo cae el gaucho y se endereza el indio se tambalea el pampa se tambalea entra fierro con firmeza y en dos partes lo golpea y en dos partes lo golpea sangre el indio mal herido y aunque fuerte como un cerro y aunque fuerte como un cerro lanza el último alarido y el triunfo es de Martín Fierro y el triunfo es de Martín Fierro con mi gaucha guitarra voy por la huella y a veces la tormenta cubre mi estrella resuena fuerte el trueno y yo aguantando me quedo pensativo dentro del rancho arme el lazo roquizo un refusilo y piana nuestros sueños de peregrinos la loja del recuerdo voy maseteando como soba la vida los desengaños larararararararai la 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 lero como soba la vida los desengaños Que vamos a ser prienda, no se me aplica Y endulceme la tarde con torta frita Dicen que Dios aprieta, pero no ahorca Y esperemos que el tiempo pronto componga Y otra vez por la huella de ti me anejo Pero sabes, vidita, que siempre vuelvo Volveré cabrestiando a tus recuerdos Y el tirador riendo con buenos besos A la huella, a la huella, me lleva lejos Pero sabes, vidita, que siempre vuelvo Un viento sureño el día refrescaba Hasta el patio de casa trajo un plumón de cardo Que casi parecía una arañita blanca Que de un hilo invisible al suelo iba bajando Al verlo mi memoria me remonto a la infancia Y recordé las horas vividas en el campo Cuando con otros chicos, como era la costumbre A los panaderitos hacíamos encargo Entre el pulgar y el índice De la mano derecha, como si fuera un niño Lo puse con cuidado Y olvidando las canas que mis sienes blanquean Le hablé con la inocencia de mis primeros años Le saqué la semilla que por lo pequeñita Costaba percibirla con la vista y el tacto Y la llevé a la boca Y el palabar con ella Sintió las sensaciones de un saborcito raro Lo puse ante mis ojos Y me quedé pensando En esos cirujitas que ambulan por mi barrio Juntando cosas viejas para ganarse un peso Le entré a pedir tortitas, bizcochos y pan blando Le dije despacito, panaderito, criollo Volaste a las cocinas de los más pobres ranchos Y en las bolsas paneras que vacías encuentren Deposita el pedido que humildemente te hago Llega sin perder tiempo Hasta esas criaturas que de hambre llorisquean Por no tener amparo Llevando el regalito de alguna faturita O el precioso alimento de un pancito dorado Después con un soplido Lo eché otra vez al aire Y mientras se alejaba yo me quedé pensando Que mi propia miseria menos triste sería Si ese panaderito cumpliera con mi encargo Y mientras se alejaba yo me quedé pensando Buen payador oriental y compañero de huella Que siempre nos guía una estrella con el afecto total Sabe de que soy cabal aunque un poco veterano Vayamos derecho al grano en un bravo contrapunto A detener mucho junto para ganarme de mano Esto no es una truqueada, las cartas son muy distintas Y no me venga con fintas que ya las tiene estudiadas Si trenzamos la payada galopeando a rienda suelta Afirme su rima esbelta que no me ahogo en un charco Y después que el rumbo marco difícil que me dé vuelta Este es un truco sin cartas donde juegan los criterios Los buenos o los misterios que tanta Dios los repartas Entonces el naipe partas y ponga su inspiración Si le gano en la ocasión tendrá que copar de jeta De no buscar otra meta o juir como un cimarrón Yo soy medio cimarrón y no por andar juyendo Sino por andar diciendo versos con una opinión No me asusta el chaparrón ni el refusilo me inquieta Y en el canto la carpeta cuando me meto al hondo Si copo es porque respondo salga pato gallareta Pato tal vez va a quedar para atropellar las pampas Sepa que nunca hago trampa y siempre sé respetar Solo lo quise tocar por el saber que usted encierra En lo que dice no erra Yo también con entereza Sé conservar la nobleza de los gachos de mi tierra Si la nobleza conserva Yo también en el combate A nadie le niego un mate Aunque esté cara en la yerba Y usted de lejos se observa Que desató una avalancha Para mí la tierra es ancha Por más que sea tierra ajena Y cualquier comarca es buena para darle la revancha El gusto le voy a hacer Por acá o en la otra orilla Ande de apio con tropilla Disparar no me ha de ver Puede un estribo perder Que es como quebrarse una ala Aunque es espinoso el tala Lo tumba el viento en el suelo Lo espera José Curbelos el gaucho Roberto Airara Roberto Airara No se quer Truly sa El producción en el suelo Que es quebrarse una ala Lo animal Con Tongue El局 de la vaca En el Elablo Gracias.